¿Qué está sucediendo mis amigos? Bienvenidos aquí a Far Cry Primal en mi canal ABP Gaming Channel. Así que él ha estado buscando a otros personajes para que me ayuden en mi aldea, la aldea de los Winjas. Y este es el primer personaje que después de haber pasado lo de la guerrita que ella que me fueron atacando en el campamento. En serio que este tipo me está meando. Ay, qué pasé por... Y después se lo sacude y todo. Anyway, después de la pequeña guerra aquella que tuvimos pues entonces me mandan a hacer que la aldea sea un poco más fuerte, eso me mandaron a buscar a este meón y a una cazadora. Pero es el primero que encontré el formeón, así que estoy ahora mismo aquí atrapado. Así que vamos a ver cómo salgo de esta cueva. Ok, no veía nada. Vamos a ver cómo salgo de aquí. Ah, ok. Esto que... Vamos a prenderle fuego, obliga a un... Ahí está. Estoy quemando. Ahí, ahí. Ok, aquí vamos. Ok. Estaría gracioso que un día me tire así para agua y lo que me encuentro es con un cocodrilo. Que es exactamente encima de la boca. Diablo, este tipo se lo mancharon bien, pero bien, bien manchado. Se lo comieron. Ok. Es un jaguar. Ok, ya este sería, después de haber conseguido el lobo, como dice en los otros videos, este sería ya el tercer animal que domino. Tengo al lobo, tengo un león de cueva, creo que se llama, que es como si fuera un león blanco. Y ahora tengo el jaguar. Quiero tocarlo, pero como el muñeco nos quiere. Anyway, ok, ya tengo el grappling hook. Ok, grappling claw se llama aquí. ¿Por aquí es? No, por aquí no es. O sea, ahora tengo que buscar, verdad, los lugares que yo puedo usar el grappling claw ese para entonces escaparme de esta cueva. ¿Qué rayos es esto? Yo no puedo coger nada. Esto es para prenderle fuego, pero ¿para qué? Ah, ok, ok. Ya entiendo, eso sería como un tipo de trampa. Estar pendiente a eso, a ver si en algún momento lo podría usar. Ok. ¡Diablo! Ok, dímelo aquí. ¿Ahora es que se subía? Ok, ya me acuerdo. Ok. Esto también sirve para prender fuego. Ese muñeco tiene que andar con un light a lo obligado porque prende todo el fuego fácil, así sin tener que usar una fogata o algo. Ok, por ahí me tengo que ir, pero vamos a esperar que esto rompa. Me estoy quemando otra vez. Ok. Todavía. Ahora. Ok. Perdé resources para hacer cosas, ok. Me caí. Ahí está. Ahí, ahí. Ahora sí. Ok. Cada vez que yo veo ese pájaro, significa que puedo usar el clon este. Ok. Ok. Aquí yo tengo que bajar. Voy a bajar poco a poco. Poco. Uh. 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 Jaguares. Uno. Dos. Hay tres jaguares aquí. Nah. Yo no pienso bajar. Aquí me van a matar. Ok. Mira aquí. Por aquí es que me tengo que ir. Si hay un regalo de tipo muertos ahí abajo. Yo iba a hacer algo por más y me caí ahí con esos tres jaguares. Eso es obligado y yo voy a morir. Ok. Perfecto. Ok. Pajarito ahí. Tira por ejemplo acá arriba. Otro más aquí. Vamos allá. No. Una piedra. No. Eso. Lo que tienen que tirar. Este muñeco más bruto. Ok. Esta es la segunda. Vamos para arriba. A fuego y a salir de la cueva esta. Para el agua. Ok. Ah creo que tengo que volver otra vez a donde estaba el viejo ese infeliz. Meón. Quiero apelar a mi jaguar de cerca. Tengo jaguar y tengo el lobo y tengo el león de cueva. Ayamalo. ¿Dónde está este? Va a estar cruzando el río. Vente. Que vengas te dije. ¿Qué? Quédate por allá entonces y cágate en tu madre. Agua el infeliz. Ya diablo. ¿Y cómo tú llegaste aquí tan rápido? O sea. O sea. No nada. No cruce el río. Pero se te transporta. Tiene que parar. ¿Por aquí? No. Por aquí. Por acá. Hasta ahora no he visto el jaguar en acción. El león de cueva es bastante fuerte. Y es rápido también. De que aquí ya llegue a la cueva del tipo este otra vez. El león. Te cagas paí. ¿Qué pasa a ti? ¿Qué pasa a ti? Ah. Sabes el olor de tu propio orinca. Tu cuerpo. Vas a meterte un gasnatón por mediarme. Ah. Ahora eres Gwinja. Agárrate Gwinja. No. No estamos muertos. Tampoco estamos locos como tú. Ahí eh. No. Casi nada. Si te cortas la cabeza. Dame acá eso. A ver. 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 Ok, ahora tengo que buscar las piedras de, así mismo como se llama, como dice el tema ahí, Blood of Olos, que es las piedras esas que él tiene en la mano para entonces hacer otro tipo de arma nuevo para, para yo usar, y él me dice que brillan con el sol, tengo que buscar un lugar en específico para entonces encontrar este, Blood of Olos, y creo que es por aquí, como diablo yo voy sin partirme un pie, hay una cuestión para grappling club, grappling club, no, ok, menos aquí, por aquí abajo, ok, ahora sí, ok, vamos para encima, Ok, después de que llegue al lugar aquel que me estaba indicando, me mandó para este otro lugar, y aquí si hay enemigos, aquí hay pales de enemigos, entonces, tuve varias peleas allí con varios animales al mismo tiempo, este, y el jaguar me gusta, pero, este, es bien débil, es bueno para atacar el silencioso, porque los mata de una cuando los pilla, sal del agua muñeco infeliz, me acabo ahí, 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 mire, mira a este infeliz, salte para allá, ya diablo, ¿quién mató a este? no fui yo, ya diablo, el mismo pan a él lo mató, que clase de lechón, esto me agarra a esto para ir tú, y en la boca, vamos a marcar la lanza esa, pues abuelo es bueno y todo, pero es que el león de cueva me gusta más, No me acabo de dejar la lanza esa. ¿Dónde el diablo? ¿Dónde el diablo yo subo hasta allá? ¿Por aquí? Ok. Ah, mira, aquí hay blocos de oro. Ok. Esto es como un cráter que estaba lleno de blocos de oro. Mira aquí. ¿Estás lejito, papá? Cháete, ¿qué te voy a traer? Chocas aquí, periódico. Choc, muérete, loco. Que el búho es la freaking bestia. Dicen que están a punto de matar a mi león de cueva. Ya lo cambié porque el jaguar está muerto. Me lo mató a un dientes tigre de sable, de eso. Tiene un disparate del DH. Es un tigre dientes de sable. Me mató a mi jaguar. Intenté matarlo a él y pues tuve que sacar al león de cueva y no. Entre los dos lo pudimos matar. No lo pude calmar porque todavía no tengo la fuerza. Ya, ya, me mataron al león de cueva. Tengo tiempo todavía para revivirlo y el tipo está... Y diablo, veme que he pillado. El tipo lo mató y se fue a cunguille, cariño. No está muerto, está moribundo. Todavía tengo el break de salvador. Vamos para allá. Que mire que DH es este, muñeco se tropieza más. Vamos allá. No te mueras, socio, no te mueras. Estoy llegando ya. Voy a tomar un brinquito aquí porque lo voy a bajar poniendo... Ahí está. No te mueras, no te mueras, no te mueras. Por poquito. Toda, come ahí. Ok. Ok, ahí hay uno. El otro está ahí arriba. No voy a bajar otra vez para subir. Solo voy a subir por este lado y moverla a la vuelta. Ok. Para estar lejos. La puedo dar con la lanza para estar... Déjame matar a tus panas de acá primero. No, no quiero salir de esto. La flecha, la flecha. Ni te la voy a mandar con fuego para que te agarren bien. Toma, papá. Prendí un fuego. Ven acá tú, no me corras. No me corras, ven acá. Me murió a quemar. ¿Dónde está mi tigre? Ay, Dios, mi león. Está por allí todavía pillado. Tienes que hacerlo yo solo. Toma, papá. Ya que se chequeamos. Ven acá para ahí. Tú fucking corre y corre. Infeliz. Voy a ir para ahí ahora, no te preocupes. Ah, te la buscaste para ahí. No, te voy a tirar. Ahí está. Bien hecho, tigre. Adiós, león. Whatever. Que ya están todos muertos. ¿Qué yo hago? No lo vayas abajo. Lo vayas por esta... Por esta... Hoja, whatever. Esta planta. Ok, esta es la última. Ok, ya tengo el nuevo personaje, está en mi aldea. O sea, cuando yo vaya para la aldea, pues voy a tener más misiones con él. Pero ahora me voy a enfocar en buscarla a la cazadora o el cazador, que es el próximo que me faltaba. Entonces, este, volver a la aldea y escoger las misiones de ellos para seguir. O no, pero después me falta el otro, el warrior. Pero nada, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Y nos vemos para el próximo año.